Este es un episodio más de la serie Mis Preguntas. Hola, hola, bienvenidos todos. Y ya vamos ingresando acá. Tenemos a Stalin. Vamos a agregar acá al streaming para hacer una prueba. Stalin, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí. Preparándome para aprender nuevas cosas. Dale, bien. Acá funcionó, ya pude hacer las pruebas. Entonces, dame un minutito, te saco solo de la pantalla acá y ya te agrego nuevamente. ¿Sí? Aguárdame un instante. Bien, explicando un ratito, este es un episodio más de la serie Mis Preguntas. Es una serie en donde yo hago como una especie de mentoría online. O sea, contesto preguntas, dudas en vivo. No tengo idea de qué preguntas me van a hacer. No hay nada combinado. Y trato de compartir mi conocimiento para entender el problema en el momento y compartir mi conocimiento para ayudar y generar ahí un resultado positivo. Estoy haciendo una transmisión todos los días, de lunes a viernes. Esta es la quinta ya de esta semana. ¿Por qué? Porque el 22 de marzo tenemos un evento que es la Jornada ISP. Un evento en donde yo voy a mostrar el paso a paso completo de cómo hacer para tener su ISP sin cortes. Si no tenés un ISP, si está por armar eso, ya arrancando ahí desde cero, este evento te va a servir porque te va a mostrar los errores. Todos comprimidos, digamos, todos juntos. Los errores que yo cometí durante todos esos años y los errores más comunes que cometen los ISPs. Y después, obviamente, la manera correcta de hacer todo eso. La jornada completa para que tenga su ISP sin cortes y pueda tener tranquilidad, puede tener tiempo para estar con su familia, que el proveedor pueda funcionar solo y así un montón de beneficios. El evento es 100% online, 100% gratuito y la inscripción voy a dejar acá ahora en la descripción del video acá. Bien, la inscripción es totalmente gratuita. Repitiendo y solamente hay que inscribirse, hacer clic, poner sus datos y confirmar el correo electrónico. Muy importante ingresar en su correo electrónico y confirmar porque una vez confirmado, haciendo clic ahí en el enlace, se está confirmada la inscripción y vas a recibir el enlace para poder participar. Bien, empezamos acá en el orden que entraron con Stalin. Bueno, yo en realidad soy nuevo en esto. Bueno, no nuevo, sino que recién me gradué de telecomunicaciones. Entonces, en este tiempo he tratado de aprender un poco y justo me encontré con su canal. Igualmente he visto algunos videos y, bueno, mi pregunta sería, yo estoy aprendiendo ahora en GNC3 sobre la configuración de Microtech, donde, por ejemplo, suelo hacer PPOS, VLANs, DHCP, lo básico, digamos, para iniciar. Y estaba pensando en comprarme un router pequeño, un Microtech, entonces no sé cuál es su opinión, si es que, si me compro un router Microtech pequeño, porque he visto que hay unos muy económicos de entre 40 y 50 dólares, y es que con esos routers puedo empezar a aprender lo que vendría a ser toda la configuración en Microtech y cómo puedo aprender también sobre los DSPs. Ok, tu pregunta entonces sería, ¿qué router te recomiendo para empezar? Sí, más para el nivel académico, porque decían estoy, bueno, la teoría digamos que más o menos entiendo, pero en la práctica estoy queriendo aprender. Ok, si el objetivo es académico, aprender realmente con un equipo físico para probarlo y sentir, digamos, yo te recomiendo directamente empezar con lo más económico realmente, con lo de 50 y poquitos dólares que son las RB, las antiguas 750, pero equivalente a eso. Tienes la XS, que es un poquito más cara, pero ya te serviría a largo plazo, de las primeras ahí, yo te recomendaría la XS, pero igualmente sería para aprender y practicar, cualquiera te serviría. ¿Por qué? Porque el software es el mismo, el router OS está el mismo software en todos los equipos, cambian algunas funciones del menú, alguna pantallita, porque algunos tienen un recurso y otros no. Pero para practicar configuraciones y estas cosas, cualquier equipo te serviría, pero ya comprando un equipo que te va a servir para su ISP, al menos para los primeros clientes ahí, ya una XS sería el más barato que yo te recomendaría comprar, porque ya es gigabit, ya te serviría ya para utilizar después. Entonces, primero querés practicar, me imagino, pero después pensás en abrir su ISP o no, es más para redes internas. No, no, sí es más para, sí me gustaría poner mi ISP en un futuro. Entonces, en este caso te recomendaría la XS. Si pensás abrir un ISP ya a más corto plazo, digamos, dentro de unos meses, entonces ahí ya te recomendaría comprar una un poquito mejor, que tampoco hay mucha diferencia de precio. Digamos, pagarías el doble por un equipo que es 10 veces más potente, que sería la RBE o 3011 o 4011. Serían esas dos opciones, digamos. Si vas a tardar un poco para abrir su ISP, de a poquito, conectan algunos clientes muy lentamente, la XS te serviría bastante. Y si no, si querés ya, pensás crecer un poco más rápido, un poco más estructurado, te recomendaría la RBE 4011. ¿Por qué? Principal diferente entre ellas, la XS tiene 5 puertos y son gigabits. Y tiene un poco, tiene un procesador razonable, digamos. Y la RBE 4011 tiene muchísimo más procesador y tiene más puertos. También gigabits y con entrada de fibra. Así que esa sería básicamente la diferencia entre ellas. Pero para practicar cualquiera te serviría realmente. Ya, muchas gracias. Y bueno, también tengo otra pregunta, no sé si se... Sí, 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 se puede, sí. Bueno, yo más allá entiendo lo que es VLAN y todo eso, y también ayer explicó un poco de eso, pero en este caso concreto en USP, ¿para qué se usan las VLAN? Porque yo sé que es para segmentar las redes, para que no haya muchos dominios de brosco y todo eso. Pero, por ejemplo, en USP lo que entiendo hasta ahora es que a través del router microtech se puede dar conexiones a través de PPOE a los clientes. Entonces, ¿las VLANs en dónde entran y para qué sirven en USP? Ya entiendo lo que es las VLANs y todo eso. Sí, siempre repito la pregunta a ver si entendí bien. El concepto de VLANs ya está bastante claro por lo que me dijiste. Sí. Pero lo que querés, te gustaría saber es en qué escenarios se aplica, se utiliza VLAN en un ISP, ¿correcto? Sí, porque en una red, digamos, en una red LAN sí se entiende cómo se explica, pero en un ISP no entiendo muy bien en qué explica la vida. Bueno, te voy a dar algunos ejemplos. En un ISP, en mi caso, voy a utilizar un caso mío. Yo tengo una, y voy a tratar de simplificar bastante la explicación porque ya me comentaste que recién estabas practicando con microtech y todo eso. Entonces, en mi caso, tengo varios nodos con torres. ¿Y cómo hacemos nosotros para conectar los equipos arriba en la torre? Ponemos un equipo arriba que es un powerbox. Es un equipo que puede funcionar como router, como switch, pero es un equipo microtech que es para exterior. Va puesto arriba de la torre. Nosotros llevamos fibra óptica a este equipo allá arriba y de ahí conectamos varios paneles en este equipo porque le tiene salidas POE o conectamos varios puntos a puntos a este equipo para interconectar los otros nodos. ¿Sí? Si conecto los paneles, todo bien. Llevo una fibra óptica a ese equipo allá arriba. Ese equipo funciona todo en Bridge. Le configuramos todo en Bridge. Y ponemos los cuatro paneles. Bien, no hace falta VLAN. Y hay otro caso de los puntos a puntos. Tenemos un equipo que es todo Bridge. Funciona como si fuera un switch. Y ahí yo me conecto un punto a punto que va a un nodo. Otro punto a punto que va a otro nodo. Otro punto a punto que va a otro nodo. Yo tengo ahí en el mismo switch, en el mismo equipo, tres puntos a puntos. Y estoy conectado por la fibra que va abajo en un puerto solo. Yo tengo la opción de hacer la conexión en este mismo puerto con los tres OSPFs. Sería con los tres puntos a punto que va cada uno a un nodo. Otra opción que yo tengo es utilizar VLANs. Porque ahí yo puedo, a través de las VLANs, aislar la conexión que viene de la fibra acá, con este punto a punto, con este puerto del Powerbox arriba. Creo otra VLAN en la fibra que viene por este puerto y otra VLAN que viene por este puerto. Entonces, en este caso, virtualmente funcionaría como si fueran tres fibras ópticas que están viniendo de abajo. ¿Para qué me serviría eso? Justamente para aislar la comunicación con cada nodo. Entonces, en el OSPF yo configuraría como si fuera un punto a punto totalmente aislado. ¿Te acordás de la explicación anterior que di en otras transmisiones? Ahora, incluso, creo que una de las preguntas fue tuya, de que el objetivo con la VLAN es aislar un pedazo de la red que está pasando por el mismo equipo físico. En mi caso, es eso. Yo tengo un equipo físico, todo pasa por ahí, pero yo quiero aislar esos tres puntos a puntos como si estuvieran totalmente separados físicamente. Ese es un escenario. Hay varios otros, pero no son tan comunes. Lo que sí, yo no recomiendo es crear un montón de VLANs para autenticar PPPoE en un punto central. No, en este caso, si tienes varios nodos, crear un PPPoE server en cada nodo, conectarlos con OSPF, y así tu red puede crecer con tres nodos, con 300, con 3.000. La lógica es la misma. ¿Ok? Bien. Ese sería un escenario, por ejemplo, con radio. Y está otro escenario con fibra óptica, que ese es prácticamente obligatorio, porque la fibra óptica es una bridge gigante. La red pasiva de fibra, el vidrio, la luz, la luz pasa por todo eso simultáneamente, totalmente unido todo. Y ahí se crean VLANs para separar esa red en segmentos. Por ejemplo, el segmento solo de los clientes. Yo no quiero que se mezcle, por ejemplo, con mi red de los servidores. No quiero que se mezcle, por ejemplo, con la parte de los servidores de televisión que tengo, qué sé yo. Quiero aislar eso. Tengo que aislar eso por cuestiones de seguridad básica. Entonces, VLANs sí o sí tienes que utilizar bastante con la fibra óptica, porque es una bridge gigante. Y ya con radio puedes armar varios nodos, enrutados, con la fibra también se puede, pero generalmente es todo en bridge. Y necesitas mucho las VLANs en escenarios de ISP que brinda internet con fibra óptica. Entonces serían dos ejemplos ahí de escenarios en donde se utilizaría. Y entonces, digamos, las VLANs en el ISP, creo, digamos, se puede crear como una VLANs solo para clientes, por ejemplo. Exactamente, se puede. En caso que tenga clientes en un switch y otras cosas en un switch, porque si tienes solo clientes en un switch, no hace falta aislarlos de nada. Acá, no hace falta aislarlos, porque ya están en un switch, están solo ellos, no hay necesidad de crear una VLANs. Pero si tienes más de una cosa, más de un segmento, más de un grupo de cosas en el mismo switch, si ese switch soporta VLANs, ahí se justificaría crear una VLANs para un grupo de clientes y crear una VLANs para las IPs de tu red, por ejemplo, las IPs de tus microtics o de tus servidores. Exactamente lo que dijiste. Muchas gracias. ¿Cómo te tenía por hoy? De nada. ¿Ninguna pregunta más? No, tal vez otro día. Dale, dale. Muchas gracias, Talen. Espero haber realmente ayudado. ¿Sí? Igualmente, muchas gracias. Saludos, buenas noches. Ricardo Franco. Ahí estamos. Hola, Ricardo. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Ahí te escuchamos bien. Vaya, chévere. Ya yo tengo varias preguntas. Dale, dale. Paciencia ahí, los que están acá esperando, paciencia, que vamos a tratar de contestar acá las preguntas de Ricardo y pasamos a las próximas, ¿sí? Tenemos a Cristian ahí, que está ahí también para ingresar y así vamos siguiendo. Dale, Ricardo. Si puedes contar un poquitito, una pequeña introducción de cómo es su proveedor, más o menos cuántos clientes y cómo, para que los que estamos escuchando sepamos y ahí venís con tus preguntas. Un comentario es que esa transmisión de mis preguntas es totalmente abierta al público y Ricardo es alumno del curso ISP desde cero. Es alumno en la plataforma MISP de la comunidad nuestra y bueno, hasta el contenido gratuito está ahí acompañando constantemente también. Así que Ricardo es alumno del curso ISP desde cero. Te escucho, Ricardo. Ahí sí podés presentarte y hacer tus preguntas. Bueno, gracias, Walter. Primeramente agradeciendo a todos por seguirte en la transmisión a ti, ¿no? Porque gracias a ti también muchos ISP ya están, como digo, están superándose por los cursos que usted está brindando, ¿no? Y a la vez felicitándote porque sí, sí me ha servido bastante, ya he tenido bastante conocimientos y todo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un ISP, yo ahorita cuento con casi nuevecitos clientes y yo le decía a mis compañeros, por ejemplo, de trabajo, yo cuando tenía pocos clientes era excelente y todo, pero ya cuando fui creciendo, un caos completo. Ese es el desafío, mantener la calidad, o sea, preparar la base del ISP de la red para poder crecer sin preocupaciones después. Incluso el nombre de este mismo curso antes era ISP de cero a mil porque te prepara para tener como mínimo, mínimo, mil clientes sin preocupación. Desde ahí para adelante, mil, mil, quinientos, dos mil, tres mil, no muda, no cambia muchas cosas. Cambiamos el nombre, ISP desde cero, pero el contenido del curso es mismo. Y esa es la propuesta, preparar tu ISP para crecer tranquilamente, sin que aumente los problemas. Así es, y me ha ido muy bien porque yo ya había implementado OSPF, pero todavía no tenía clara los detalles como usted nos ha explicado y todo eso. Por ejemplo, ahora yo también tenía centralizado todos mis clientes. Ahorita ya los estoy separando así como los recursos y está funcionando bien. Y hace hacer lo que es el reuso, ya como usted ha explicado. Sí, muy bien va hasta ahora. Y ya que estamos en vivo y no hay nada planificado acá, no sabía que venía, pero aprovechando lo que están mirando acá, solo para que tengan una referencia. ¿Vale la pena o no? Sí, es carito, pero vale la pena. Ahí estamos, eso es lo importante. Realmente me alegro porque es un esfuerzo realmente que hacemos y todo. Cada contenido, cada clase, muy pensado en qué va primero y es realmente un trabajo con mucho cariño que uno hace porque es pensando en el resultado, más que nada. Siempre pensando en el resultado que va a generar. Sí, qué más le iba a decir. Sí, y ahí estamos, estamos creciendo. Ya ahorita ya casi ni me llaman los clientes, ya estoy feliz por ahora. Y eso que ni terminaste, me imagino, porque hace poco ingresaste en la última tanda de alumnos, ¿no? Sí, yo ya ingresé allá. Bueno, la verdad que me alegro mucho escuchar eso. Sí. Y tu pregunta. Ah, ya verás, mi pregunta es la siguiente, como yo ya estoy en cada nodo, estoy poniendo microtech. Microtech, en este caso, funciona bien, ¿no? Pero en este caso se gasta un poquito más porque, por ejemplo, para poner a algunos clientes, igual hay que ponerle firewall ahí a cada microtech o solo nomás con el firewall principal del microtech? A ver si entendí bien la pregunta. La protección de los equipos con el firewall hay que poner en todos los equipos de los nodos o solamente en los bordes, digamos, en donde hay conexión con internet. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ok, hay varias estrategias, o sea que mi respuesta es, se puede hacer de una forma y de otra forma, no hay una mejor ni peor, es más una cuestión de opción de cada uno. Yo, ¿cómo hago? La protección del equipo en sí, o sea, del acceso al router, yo lo hago en todos, digamos. Tengo acá esos dos nodos, ¿no? Este nodo tiene internet, está conectado a internet, recibe internet, y este no, ese está ahí, ¿no? Del segundo nodo mío. Yo puedo, acá, proteger este router, que no entre acá, que no se conecte acá, que el servicio no acceda acá, y también puedo repetir la misma configuración de protección de este router en este router. En este caso, todo el tráfico que venga para acá, este va a hacer el trabajo de protegerse. Y todo el tráfico que venga para acá, este va a hacer el trabajo de protegerse, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción, la segunda opción es, en este acá, que es el router de borde, que recibe internet, en este router yo hago la configuración para proteger a este router. Y también hago la protección que todo el tráfico que entre a mi red desde afuera y vaya a un router por el Winbox, o vaya a un router para acceder por SSH, a cualquier router adentro de mi red que quiera hacer eso, y eso, y eso, y eso, y eso, varias cosas. Acá también puedo proteger. ¿Cuál funciona mejor o peor? No hay mejor ni peor. Hay solamente diferencias. Si yo configuro la protección de cada router en todos los routers, cada uno se defiende solo, digamos, ahí tenés el recurso, el consumo de recursos del firewall distribuido en cada router. Esa es una ventaja, digamos, distribuís el consumo de CPU con el firewall. Yo utilizo así, pero ¿cuál es el principal motivo que yo pongo en cada router? Porque yo pienso siempre a largo plazo, una, y también pienso siempre en que yo no voy a hacer. Yo siempre pienso, ¿cómo configuro eso para que yo no lo tenga que hacer después? O sea, ¿cómo dejarlo de la manera más fácil que cualquier persona que yo contrate? Yo en un día le explico todo y ya sale configurando los equipos y ya sale haciendo mantenimiento. ¿Por qué me parece que cada equipo se defienda sea la forma más escalable? ¿Por qué? Si agregamos un nuevo nodo, un nuevo router, MicroTik, hay que tocar en el router de borde, en el router donde recibe internet para configurarlo. Si yo tengo tres routers que reciben internet en lugares diferentes, tengo que proteger los tres, sería lo ideal. Si tengo cinco routers recibiendo internet en lugares diferentes, se agregó un nodo, ¿qué tengo que hacer? Proteger de última el acceso a este router en los cinco. Si yo hago una configuración general, ahí ya no hace falta. Pero para finalizar y reforzar por qué yo uso cada uno, ¿qué hago? Tengo un paso a paso de configuración mínimo para todos los routers. Todos, cualquier persona en Wiki que agregue, que habilite un nuevo nodo, cualquier persona que esté a cargo de la operación de la instalación, sea el NOC, que está el IES a cargo hoy del NOC, sea si yo estoy, todos ya sabemos. Nuevo nodo tiene que pasar por el paso a paso de configuración de los equipos de un nuevo nodo. En el paso a paso ya está Firewall para defender ese equipo. Entonces, solamente repetir el proceso. Eso a mi punto de vista me queda mucho más fácil de hacer la gestión. A mí me queda mucho más fácil organizar y entrenar mi equipo. Nuevo nodo, paso a paso. Nuevo nodo, paso a paso de configuración. A mí me parece más fácil de administrar de esa forma. Pero en este caso, no hay ni mejor ni peor. Hay muchas formas de cumplir la misma función. Pero ahí haber contestado bien. Sí, muy claro. Me dijiste que tenía preguntas. Sí, otra más. Con respecto a lo que es la antena, la multipunto. ¿Hasta cuántos clientes se pueden conectar en cada antena? Dependiendo, dando, por ejemplo, unos 20, 40 MB por cada equipo, por cada cliente. Ahí depende, ahí depende. Pero voy a tratar de simplificar de qué depende. Primero, no me dijiste qué antena. Entonces, puede ser un... Un Rocket Prisma. Un Rocket Prisma, por ejemplo. Un Rocket Prisma es de Ubiquiti. Es AC. No me acuerdo ahora cuántas cadenas tiene. Pero, ¿te acordás cuánto te promete la cajita? Si no me equivoco, son 450 MB. ¿O no? Bueno, me imagino que debe tener tres cadenas, entonces. Yo no estoy seguro. Y tampoco es, digamos, esencial en este caso. Porque yo quiero explicar el concepto. Pero digamos que tenga tres cadenas. Porque generalmente es lo que te permite en 40 MHz. Si es 450, lo que te promete son tres cadenas de 150. ¿Sí? Serían las chains. Un Rocket Prisma, considerando... Que puedo estar hablando acá algo mal. Pero considerando lo que me dijiste, que te promete 450 MB. Tiene tres cadenas. Siendo AC, tiene tres cadenas. Y te prometen la modulación. 450 MB en la modulación. Vamos a considerar tu ejemplo. Acá me comentan ya que tiene solo dos cadenas. O sea que si te promete eso, debe tener una, 80 MHz. Porque AC ya te permite ahí 80 MHz. Pero debe tener alguna cosa más para prometerte esa velocidad. Debe tener la modulación más alta. ¿Sí? Pero la cuestión es, acá el enfoque es el cálculo. Pues tu pregunta es, ¿cuántos clientes puedo poner? O sea, ¿cómo se hace el cálculo para saber cuántos clientes? ¿Está? Vamos a considerar acá 400 MB. Consideremos 400 MB. Independientemente si es el Rocket, si es el Prim, si es AC, si es Ubiquit, si es Microtik, de cuál antena sea. Yo también he preguntado cuál es el panel para saber los MB más o menos. Consideremos 400 MB. ¿Ok? Ahí Carlos comentó. 256 QAM. Esa es la modulación máxima que permite el enlace. Bien. 400 MB. Tenemos como límite máximo de esta P. Lo que yo no consideraría. Porque yo consideraría la velocidad con menos ancho de canal. Pero vamos con 400 MB. Pasando 400 MB. La señal perfecta de todos los clientes. ¿De cuánto tenéis los planes? 40 MB. 40, 50 MB. Ponele que sea 40 MB. 40 MB. ¿Cuántos planes podrías vender? 10 planes. 400 MB. 10 clientes ya llenó los 400. Eso es si fueran 440 MB dedicados. Y ahora te hago otra pregunta para poder seguir con el cálculo. ¿Cuál es el consumo promedio de estos clientes? Si tenés esa información. O si no tenés. ¿Cuál es la garantía que pensás dar a estos clientes? De 40 MB. ¿Cuál es la garantía que le vas a dar en este plan? Digamos. Para que lo que él está pagando. ¿Vos le garantizas esta cantidad de MB? 2.8. 2.8 MB. 2.8 MB. O sea, un nominal de 40 MB. Pero le garantizas 2.8 MB. Porque me imagino es lo que, según el precio que está cobrando el plan, es lo que él está comprando dedicado. 2.8 MB. Y los 40 MB le da ahí de lo que sobra. Claro. Lo que se aprende en el curso hay que aplicarlo. Exactamente. Entonces, el cálculo es sencillo. Si tu panel pasa 400 MB, pero tiene que pasar 400 MB. No nos guiemos por el nombre que muestra de capacidad, 400 MB. Si posible, hace una prueba de velocidad con el mismo microtik de un lado o de otro. Pero, según la velocidad real que el panel pasa, en este caso estamos considerando 400 MB. Agarras 400 MB, dividís por 2.8. Lo voy a hacer acá. Por la garantía. Tendrías ahí 142 clientes. Parece un absurdo para un panel. Sí. Por dos motivos. Uno, la garantía es relativamente baja en comparación a los 40 MB. Entonces, como que asusta, viste, el número. Ah, planes de 40 MB, ciento y pico de clientes. Pero estamos envasando acá en la garantía. Considerando que el consumo promedio de esos clientes es de 2.8 MB. Es poco. Otra cosa que hay que tener en cuenta, no son dos, son tres. Una, la garantía es baja. Por eso da 142 clientes. Segundo punto. El ancho de canal, para que pase 400 MB, tiene que estar ahí en 80 MB el canal y la interferencia es absurda. Es muy difícil, casi imposible conseguir una señal perfecta en todos los clientes con un ancho de canal de 80 MB en un panel. Entonces, consideremos un escenario más seguro, 20 MHz. Con el Prism, yo calculo que podrías llegar a tener ahí, con dos cadenas, tendrías, digamos, una velocidad ahí de 170, 180 MB. Consideremos 150, ¿sí? Tranquilo, ahí estamos trabajando ya con márgenes, para trabajar tranquilo. 150 MB tranquilo con el Prism, con clientes conectados en el panel. Con buena señal, con todas las condiciones, ¿sí? Entonces, no son 400 MB ahora, son 150. Vamos a 150, dividido por 2,8. Ahí ya tenemos 53 clientes. Y el tercer punto, el primero era que la garantía es baja, por eso asusta un poco el número de clientes que hicimos primero. El segundo es el ancho de canal. Estábamos considerando 400 MB, pero eso solo con 80 MHz. Consideremos 20, para estar seguros. Ahí pasaría tranquilamente 150 MB, y ahí ya bajó la cantidad de clientes. Y otro punto a tener en cuenta es el CPU. Por más que tenga megas, tu garantía sea baja, tienes que ir acompañando el CPU de tu radio. Por mi experiencia, 53 clientes conectas tranquilo en un Rocket Prism. Pero también no depende de la cantidad de clientes solamente, depende del consumo de esos clientes. Por ahí conectas 10 locos ahí, que quedan 24 horas con torrent y transmitiendo cámaras, y ahí te mata el panel normal. Pero, según el cálculo, que lo voy a resumir acá rápidamente, 53 clientes podrían conectar con estos planes, con este Rocket Prism, tranquilamente. Con margen ya, para que estés tranquilo. Siempre con buena señal, sin obstáculos, tratando de buscar canales con menos interferencia, para que la señal te quede perfecta. Y ahí conectas 50 clientes, y sin un reclamo. Para estar tranquilo, dormir tranquilo, planes de 40 MB, con una garantía de 2,8, 53 clientes tranquilamente en un Rocket Prism. Y este cálculo se aplica a cualquier equipo. Agarra los megas, dividís por la garantía, y te va a dar la cantidad de clientes. Y siempre no puedes dejar llegar el CPU al máximo ahí, no dejar llegar al máximo para que trabaje tranquilo ahí el equipo. ¿Se entiende el cálculo? Sí. Entonces, contestado. Sí, exactamente. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, otra más. Dale. En el PP PoE, a lo que usted le crea el PP PoE Cero, ¿verdad? En el MTU, a lo que uno le pone 1492, en el resto de, en este caso, en el resto de clientes, ¿se le deja por default o se le pone ahí el mismo que le pone ahí en el micro, diga lo que lo configura? En realidad, explicando así el concepto. En el cliente, que es el lugar en donde se va a generar un nuevo paquete, es el lugar en donde empieza la cuestión del MTU. El tamaño máximo que puede tener un paquetito que vas a transmitir, que vas a transmitir en tu red. Entonces, ¿dónde empieza, dónde se crea ese paquete, digamos, donde empieza, digamos, se genera la demanda para este paquete? En, del punto de vista del cliente, sería ahí en el, en la computadora, ¿no? En el celular. Pero del punto de vista nuestro, del ISP, ¿cuál es el lugar en donde nosotros configuramos el inicio de la comunicación del cliente con nosotros? Sería ahí en la antena, que se conecta por PPPOE. Ahí, cuando se conecta, es el primer punto de contacto del cliente con el ISP. Se conectó por PPPOE. Ahí en la antena, configurás el tamaño del MTU que empieza a circular en su red, que empieza a entrar ahí en tu microtech. Entonces, si pones en la antena del cliente, por ejemplo, 1400 el MTU, los paquetes van a tener 1400 de tamaño, serían 1400 bytes, y van a pasar tranquilamente, porque en tu microtech vos configuraste 1492. Sería más o menos así. Acá está el MTU del microtech. Vos le regulaste en 1492, de tamaño máximo. Ahí. Y acá en la antena, si yo pongo 1400, que es este tamaño, todos los paquetes de la antena van a venir y van a pasar acá por el microtech tranquilamente, como si fuera un caño. Pasa porque el paquete no es más grande de lo que configuraste en tu microtech. En caso de que sea más grande, choca acá. Lo más importante es que el paquete, el tamaño del MTU de tu cliente en la antena sea menor que el MTU que configuraste en tu microtech. Y así, en todos los equipos de su red, deben tener un MTU más alto que los paquetes que circulan en su red. Tranquilo, porque eso ya pasa medio que automático. Las interfaces Ethernet del microtech, por ejemplo, tienen ahí 1500 tranquilamente. Entonces, ahora que di el concepto, contestando tu pregunta, ¿podés dejar en default? ¿Cuál es el default? En algunos equipos el default es 1492 y en algunos equipos el default es 1480 y así por delante. No hay ningún problema en dejar en default. Pero si tuvieras que configurar manualmente, yo hoy utilizo 1492 en la antena del cliente. ¿Por qué 1492 si la interfaz del microtech soporta 1500? ¿Por qué hay algunos casos que esos 1492 se agregan un encabezado más y el paquete queda más grande? ¿Qué es lo que llamamos de encapsular o de agregar acá un encabezado de otro protocolo? Si este paquete tiene, por ejemplo, un encabezado de PPPoE o un encabezado, porque es un túnel, el paquete pasa dentro del túnel. Si el paquete tiene un encabezado de una VLAN o de cualquier otro protocolo, se le agrega algunos bytes. Algunos se agrega 4, otros se agrega 8. Y lo ideal es que el paquete nunca quede más grande que lo que está configurado en microtech. La interfaz de red de tu microtech es de 1500. Entonces, el paquete no puede quedar más grande que 1500. Si vas a configurar en tu equipo de clientes 1492, le estás dando un margen de 8 bytes. Todavía, para que se agreguen ahí uno o dos encabezados de otros protocolos. 1492 está ok. Salvo en algunos casos, puedes querer achicar un poquito eso. Pero ahí ya es cuando hay necesidad. Si no quedó claro, decime. No tengo problema, ni apuro para aclarar una duda. No, está todo bien. Sí, ya entendí. Si no es que en el microtech salía 1492. Sí, exactamente. Es el estándar en la mayoría de los equipos. Bueno, eso sería todo por ahora. Ya más después si me surgen más preguntas, ya sería en otra ecuación. Dale, dale. Muchas gracias por participar entonces, Ricardo. Y me quedo contento que te esté gustando el curso y que ya antes de terminar ya tengas tantos resultados, digamos, positivos. Muchas gracias. Vamos entonces a la próxima persona acá. Tenemos a David que va a participar ahora y va a hacer seguramente algunas preguntas. Un abrazo, Ricardo. Chao, chao. Y ahí tenemos a David. Hola, David. Hola, de República Dominicana aquí. Empecé un ISP hace unos cuantos meses. Ya lleva seis meses. Tengo unos cuantos clientes y tengo 40 clientes. Estoy por 40. Estoy empezando ahora. Pero me está pasando algunos problemas de las conexiones a los clientes. Un rato se caen y vuelven y se conectan. No sé qué pasará ahí. Si puedes explicarme esa pregunta o detallarme qué es la necesidad. Te consulto, solo para aclarar bien, ¿no? Tenés más o menos 40 clientes. Y ¿con qué forma de IP, digamos, con qué forma entregás las IPs a los clientes? ¿Vos tenés a través de IP estática? ¿Vos pones manualmente la IP o por PPPOE? ¿Cómo es la forma de entrega? ¿Es para todos los clientes la misma? Es estática la misma. Yo se la entrego por estática. Le pongo la misma y nada más le cambio el final. Por ejemplo, para distinguirlo. Pongo el 1, el 2 y así. Otra preguntita para poder ayudarte un poco. ¿Cómo sabes o cómo identificas que hay cortes? ¿Los clientes te dicen? ¿O vos podés ver que hay cortes que dejan de funcionar y después vuelven? ¿Cómo identificas el problema? Yo he ido a casa de clientes porque ellos me dicen y yo voy como se producen esos cortes. Yo voy en un rato. Está funcionando el internet. Dura unos cuantos minutos o horas. Yo duré horas. Y a la hora se cae. Y después dura un rato y vuelve y se reinicia. Reinicia de nuevo. Bueno, digamos, vamos a imaginar acá que sos un cliente. Vos sos un cliente mío de internet. Y ahí me estás contando lo que te pasa a vos. Y qué es lo que yo haría. Digamos, dónde yo empezaría a buscar. Y te repito todo lo que me explicaste para confirmar que está ok. Lo que me dijiste es que tenés un ISP hace más o menos seis meses. Entonces, tenés unos cuarenta clientes. Entregas IP a esos clientes estáticos. Solamente cambias el final. Vas agregando el próximo IP, próximo IP. Es vía radio que entregas en internet, ¿no? Que funciona tu ISP. Tenés con radio, con antenas. Sí, con antenas. Ok. Y cuando el cliente pide un soporte, te vas y ahí ves que funciona. Después corta por unos minutos. Después vuelve. ¿Es eso? Sí. Ahí estamos. Digamos que un cliente recién me dijo eso. Warley, acá funciona alguna hora, pero después se corta. Queda 20 minutos. Después vuelve. Si yo estoy escuchando eso de un cliente. Y yo estoy haciendo el soporte. En mi red, ¿no? En Wiki. ¿Qué haría yo primero? Primera cosa. Primera cosa que yo haría. Yo le preguntaría al cliente. ¿Cuál fue la última vez que pasó? Por ejemplo. No. Hoy a la mañana pasó. O hace. Hace una hora pasó. O hace cinco minutos pasó. Cortó. Y hace unos cinco minutitos que pasó de vuelta. Que hubo corte. Ah, ok. Hace cinco minutos. O por ahí te dice. Hoy por la mañana. O por ahí te dice. Hoy no pasó nada. Hoy estuvo bien. Pero ayer me pasó muchas veces. Lo primero. Primer paso. Tiempo. Saber más o menos cuándo pasó la última vez. ¿Por qué yo quiero saber eso? Para poder buscar en los logs. Si es algo que pasa y después funciona, después no funciona, después funciona, corta y después vuelve. Es un problema intermitente. Es un problema intermitente y son los complicados de encontrar. ¿Por qué? Cuando te va a la casa del cliente. Está funcionando. Y es como el mecánico. No sé si ya te pasó. Si tenés auto o lo que tiene. El auto tiene un problema. Y lleva al mecánico. Mira, tiene un problema. El mecánico hace la prueba y funciona. Y cómo el mecánico va a arreglar. Si está funcionando. ¿No es cierto? Ese tipo de problemas son los más complicados. Entonces, ¿qué le pregunto al cliente primero? Tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que pasó? Si él me dice hace una hora. Yo entro al microtech para mirar el log. Y veo ahí el log en una hora atrás. Si me dice algo. Antena desconectada. O alguna cosa así. O tiempo de respuesta tardó mucho. Cualquier cosa en el log que me pueda ayudar a descubrir el motivo. Voy a la antena del cliente. Miro el log también. ¿Tenés Ubiquiti o Microtech? No, Ubiquiti. Ok. En la primera pestaña, que es la principal, Main. Ahí tenés. Abajo tenés varios links. El último link tenés log. Ahí lee el log. Busca más o menos el horario. El horario que el cliente te dijo. Que cortó. Y ahí fíjate si te dice algo. Por ahí te dice que la señal quedó mala. Por ahí te dice que la antena se calentó. Cualquier cosa te puede decir ahí. Si es algo que no entendés, puedes copiar un pedazo de ese log y pegar en Google para encontrar a algunas personas diciendo qué es lo que puede ser el motivo. Si no encontraste nada ahí, busca en el panel. En el panel que apunta al cliente. En el access point. En el log también. Log. No encontró nada en el log. ¿Qué miro también? En los tres equipos. En el router Microtech. En la antena del cliente. Y en la antena del panel. Verifico si no se apagaron. Por ahí, por falta de voltaje. Por corte de luz. Por un problema en el equipo. Se reinician. Entonces yo miro el uptime. Que es el tiempo que está encendido. Tanto el Microtech como la antena del cliente. Y el panel del cliente. Eso es lo mínimo. Eso es lo. Sí o sí hay que hacer. Es lo que. Te estoy dando acá la receta. El paso a paso. Que yo haría. Para encontrar el problema. No encontré nada. No se apagaron los equipos. ¿Qué haría? Ahora, ¿qué hago? Ahora complicó. No se apagó. No dice nada en el log. Clip te dice que corta. Bueno. Si no puedo descubrir ahora. Porque ya pasó ese problema. Y no hay ningún registro. Entonces tengo que pensar. De ahora en adelante. Si yo no encontré. Y no está registrado. Entonces voy a encontrar. De ahora en adelante. ¿Qué hago? Dejo probando. A este cliente. Solo a un cliente. Ya es suficiente para. Para arrancar. Dejo probando. A este cliente. Que reclamó por último. Y que me dijo. ¿Cuándo fue el problema? Y ahí en este cliente. Yo dejo haciendo. Del microtik. Haciendo un ping a la antena de él. O dejo de la antena de él. Haciendo un ping al router de él. Router Wi-Fi. Dejo del microtik. Haciendo un ping al panel. Un microtik. Haciendo un ping al cliente. El ping no se gasta. Es gratis. Entonces. Dejo ahí haciendo un ping. Y le explico al cliente. Es muy importante. Ser sincero. Mira. No encontré ningún registro. Busqué. Busqué. No hay nada acá. Que me indique un error. Pero. No te preocupes. Yo estoy comprometido. A encontrar el problema. Porque mi servicio de internet. Tiene que funcionar bien. Voy a hacer lo siguiente. Le explica más o menos al cliente. El cliente queda. Contra contento. Intento. Puedo tener idea de que felices se quedan. Cuando vuelvan a explicar un poquito. Entonces. Lo que voy a hacer ahora. Es voy a dejar. Un paquetito. Haciendo ping. Haciendo una prueba ahí. Cada un segundo. Una prueba. Porque. Tenemos que encontrar ese problema. Todos los casos. Que yo tuve que hacer eso. El cliente dice. Wow. Qué buenísimo. Yo no sabía que se podía hacer eso. Entonces. Hacemos así. Entonces. Voy a dejar probando 24 horas. Si pasa el corte. Me manda un mensajito. Y me avisa. Si no pasa. Igual estoy probando acá. Listo. Y ahí tenés un día. Dos días para probar. Si se corta. Vas a saber dónde cortó. Porque vos estás probando el ping. Al panel. El ping al cliente. El ping al rotor del cliente. Si se corta el rotor del cliente. Acá deja de funcionar. Y vas a saber dónde está la falla. Si corta acá el panel. Puede ser el cable del panel. Cortó acá. Vamos a ver que acá está la falla. Con ese paso a paso. Mira. No quiero exagerar. Pero. Se soluciona el 90. 90. 95 por ciento de los problemas. De cortes. Ok. De cortes. Lentitud. Es otro proceso que yo hago. Pero si es corte. Corta y vuelo. Ese proceso. Soluciona la mayoría de los casos. Ya. Espero haber al menos. Gracias por. Una guía de dónde. De qué pasos puedes seguir. Sí. Ya. Sí. Yo voy a experimentar mañana. ¿Qué ayuda? Con algunos clientes. Dale. Dale. Si tenía alguna pregunta. No hay problema. Alguna pregunta. Por ahora nada más. Esa era la que me tenía. Buenísimo David. Después yo sigo haciendo preguntas. Dale. Dale. Acá. Acá es 0800. Como dicen acá. Es gratis. Así que. Hay que aprovecharlo. Claro. Dale. Muchas gracias entonces David. Por participar. Un abrazo. Ok. Chao. Chao. Entonces. Para finalizar. El evento Jornada ISP. 22 de marzo. Enlace de descripción acá. En el chat. Si está mirando la grabación. Enlace. En la descripción del video. Objetivo del evento. Mostrar la jornada completa de un ISP. Para que puedas tener un ISP. Sin cortes. El corte de internet. Es el peor problema que un ISP puede tener. Más que inadimplencia. Más que lentitud. Corte de internet. Es lo peor que puede tener. Entonces mi enfoque es. Eliminar los cortes en su ISP. Pero totalmente. A través de eso. Impactar la calidad del internet. En América Latina. No lo puedo hacer solo. Solamente lo puedo hacer junto con ustedes. Dueños de ISPs. Yo también soy dueño de ISP. Y nosotros juntos. Dueños de ISPs. Principalmente los pequeños ISPs. Que son los que llegan a los lugares más difíciles. Podemos transformar. Transformar el internet en América Latina. Que la gente deje de hablar que el internet es malo. Y que empiecen a hablar bien del servicio de internet en América Latina. Esa es mi misión. Cuento con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo a todos. 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 Un abrazo a todos.